Empieza el fin de semana, baja un cambio, desacelerate, que para acelerados estamos nosotros. La nave está a cargo de Gustavo Tubio y Rodrigo Fernández Madero. Vamos hasta las 11 de la mañana, dos horas de información, música y buena onda. Sumate a la gran carrera radial de los sábados, sumate a Fórmula Radio en su cuarta temporada. Gracias. 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 No puede ser. No puede ser. Claro. El tipo que escribe eso no puede escribir Garretta con la nena al poco tiempo. No puede escribir Garretta con la nena o Café la Humedad, digamos. Como, digamos, Mr. Secky de High, ¿no? No es tan descabellado lo que decís, ¿eh? No, a mí Cacho Castaño no es santo de mi devoción, por muchos aspectos, ¿no? Pero más allá, musicalmente, nunca me gustó. La verdad que no. Usted es un tipo descabellado. Sí. Sobre todo eso. Sí. 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 Descabellado. Mire usted. Pero bueno, no sé cómo caímos acá hablando de Cacho Castaño. A quien respeto, porque hay que respetarlo, eso es cierto. Pero no es un tipo que para mí sea este... No me gusta que Cacho Castaño sea un cacho... Cacho de Buenos Aires. Buenos Aires es otra cosa. No está teniendo frases felices. No está teniendo frases felices. Más allá, ¿eh? Yo te hablo desde hace mucho, cuando... No, no, no. ¿Puede darme una explicación? A ver. Usted sabe que yo de fútbol entiendo lo mismo que... Sí. Te explico. En la revista Corte y Confesión. Sí. Bueno. ¿Me puede explicar así? Un poco menos. Muchos se me van a reír del otro lado. Pero explíqueme, ¿por qué hay dos? ¿Por qué hay dos megafinales? ¿Por qué? Ah, pero es como... Sí, explíquemelo. Explíquemelo. Ya. No se me ría. No, no, no. La Copa Libertadores contiene una fase de grupos donde hay cuatro... Porque entienda que del otro lado puede haber gente que no lo entiende. Por supuesto. A ellos les hablo. Para ellos. Venimos con los puños llenos de verdades para esa gente. Qué gracia. La Copa Libertadores tiene zona de grupos donde hay, creo que ocho grupos, de cuatro equipos cada uno, entre los... De los cuales clasifican dos por cada grupo. Se hace una nueva... Se mezclan, por decirlo de alguna manera, y se juntan dos equipos y esos son octavos de final, cuartos de final, semifinal de final, como cualquier torneo. ¿Ahora qué pasa? Está ahí llegó bien. Cuando pasamos la fase de grupos, cada instancia, octavos, cuartos, semifinal, se define con dos partidos. Uno en la casa de uno, y otro en la casa del otro. Muy bien. Hoy la final es eso. Se juega por primera vez en cancha de boca esta tarde, y el 24 de noviembre en cancha de arriba. Sí, eso lo tengo que ver. Por eso la superfinal es una, pero con dos partidos. Es un famoso 180 minutos que se dice. Ok. Por eso hoy es la primera parte. ¿Y qué día para la primera? Es un día maravilloso para... Va a ser... No sé cómo estará la cancha de boca. No suele estar demasiado bien la cancha de boca últimamente. Hay que ver cómo monta el drenaje, que por otra parte el drenaje, a veces, por más bueno que sea, es complicado porque llueve mucho en poco tiempo. No abasto, no abasto. Ningún drenaje. No se lo puede absorber demasiado. Yo creo que puede llegar a ser protagonista por lo menos en la segunda parte del partido, cuando ya los jugadores empiezan a destruir un poco el césped y demás. ¿Hace dos semanas que esta mega final es el tema...? Sí. Yo el otro día decía que puede salir... Disculpenme lo que voy a hacer. La ley de eutanasia. Y nadie va a decir demasiado. Sí, sí. No puede ser. Y van a seguir. Creo que podrían haber metido la ley del aborto ahora, que nadie se la va a poner. Sí, sí, tranquilamente. Qué cosa. Seguramente están metiendo, y no nos damos cuenta, cosas que tienen que ver tal vez con lo económico, o andás a ver con qué. Y en el medio del panel... La verdad que si esta fue una estrategia... No, es fantástico. Para tapar temas... Sí, sí. Lo lograron. Lo lograron. Yo estoy de acuerdo que hay cuestiones en las que uno no puede interferir, y es así, pero digo, yo sé que tal vez no es así para usted, pero sabemos que por lo menos mucha gente, gran parte de este país, piensa que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Hoy es histórico. Lo que va a pasar, lo que empieza a pasar hoy, y va a continuar el 24 de noviembre, es sinceramente histórico. Nunca, nunca sucedió algo como lo que va a suceder en estos días. Igual, pase lo que pase, gane quien gane, pierda quien pierda, fue penal. Sin duda. Porque forma parte de lo que pasó a lo largo de toda esta Libertadores. Sí, unos Libertadores que... A ver, siempre llegan los mejores, eso hay que decirlo. Pero el camino de River tuvo instancias complicadas, también el de Boca. Yo no digo que debería estar independiente ahí, ni mucho menos, porque River le ganó bien. Pero sí digo que si ese penal se cobraba, el partido era distinto. Pero ya está, a llorar a la iglesia. Cosa que ya hice. No lo dudo. ¿Y usted qué quiere que gane? Yo cuando escucho hablar a los de River, quiero que gane Boca. Cuando escucho hablar a los de Boca, quiero que gane River. Ahora, si lo analizo fríamente, no estaría mal que gane River, por una cuestión que tiene que ver con el hecho de que Boca no empate independiente en Copas Libertadores. Usted sabe, yo le cuento. Independiente es el más grande de todos. Sí, sí, sí. Eso no lo tengo tan claro. En este torneo. Si Boca gana, igual a Independiente. Con lo cual, si se quiere, me gustaría que River gane. Y que festeje en diez minutos y cada uno a su casa. Que no me rompa, porque los de River también se me van a venir encima. Pero está muy bien. Qué sé yo. Está muy corazoncita, está un poquitito más cerca de arriba por mi mujer, por alguna familiar a quien quiero mucho. Pero si me festeja mucho, quiero que gane Boca. Si me festeja de Boca, quiero que gane arriba. Es así. En realidad son esos momentos en que me gustaría que explote una bomba en el estadio y que terminemos siendo lo más grande. Qué bien que explica las cosas, Vázquez. Qué bien que explica las cosas. Porque yo la verdad que... En serio, usted sabe que mi poco interés por el fútbol no terminaba de entender. No, es un partido importante. Sospechaba bastante que era así, pero quería confirmarlo. Conoce el Real Madrid y conoce el Barcelona. Sí, por supuesto. Hay una copa muy importante en Europa que es la Champions League. Sí, perfecto. Bueno. Es tan importante como... Hay alguien de acá de la mesa que se está riendo de mí. Que después... Es tan importante como si... Se la ha sancionada debidamente. Es tan importante como si el Barcelona y el Real Madrid se enfrentaran en la final de la Champions. Cosa que no sucedió jamás. No, no, no. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Lo que yo digo porque... El tema, el tema de esta mega final desdoblada, digamos... Yo le llamo así. Sí, sí. Este... Traspasó lo deportivo, entró en la política y bueno, y la verdad que es un tema que... Sí, entraron las mezquindades, entraron varias cosas. Las mezquindades, una cosa terrible. Terrible. Los dichos del presidente... Sí, sí, sí. Bueno, todas las cosas... Es que si quiere... Hay un hecho político detrás, eh. Hay un hecho político. El fútbol está desde hace mucho tiempo muy relacionado con la política. Pero ahora nuestro presidente viene del fútbol. Desde ya. Le ha dicho culona gallardo. A veces hay que aprender a callarse. Pero... Por lo que sé, Macri cuando le hablan de Boca se ciega y no puede estar hablando con... Trump, que capaz que te lo hace callar para ver la repetición del gol de Pavón. Hablando de... Hablando de Trump, tuve el martes... Tuve el privilegio de ir al Estadio Único de La Plata. Fue ver a Roger Waters. Roger Waters. Una cosa impresionante. Me imagino. Qué lindo. Impresionante. ¿Pero por qué hablando de Trump? Porque le dio a Trump... Sí. Para que tenga, guarde, reparte y comparta. Una cosa impresionante. Es un tipo muy... Politizado. Sí, sí, sí. Hubo un tema en particular que era todo... Atrás de una mega pantalla. ¿Viste? La verdad que una... Una puesta en escena. Una producción bien a lo Pink Floyd, ¿no? Increíble. Increíble. Después... Yo me emocioné. En un momento se puso a dar un discurso muy político. Demasiado, demasiado, demasiado. Acá me aburre un poco. Pero... La verdad que cuando canta las canciones históricas... No, no, no. Cuando cantó The Wall, yo lloré. Directamente. Sí, sí. Me imagino. Qué lindo. Este... Cuando cantó We You Were Here, una cosa... Ay, quisiera que estuvieras aquí. No, no, no. Una cosa increíble. Bueno, no, bueno. Y varios temas más. Pero la verdad que muy, muy lindo. Eh... Fue... O sea que fue a la cancha. Fue a la cancha. Fue a la cancha. Lindo Estadio, ¿lo conocías? No, no lo conocía. Lindo Estadio. Ahí juega Estudiantes, ¿no? En realidad, este Estudiantes está haciendo su cancha en La Plata y como no está terminada... Bueno, ahora tampoco juega ahí. Juega en Quilmes y demás. Uno de los tantos errores y aberraciones, si se quiere, que tiene este fútbol argentino, donde tenemos el Estadio Único de La Plata, que es un estadio maravilloso. El más moderno, ¿no? Es maravilloso. Es impresionante. Y Gimnasia no sale de su reducto, que está a medio terminal o a medio hacer. Y Estudiantes juega en Quilmes porque no está terminado el suyo. Pero ninguno de los dos quiere jugar ahí por una cuestión de localía, por una cuestión que tiene que ver con... A ver, era la idea de hacer un estadio a la europea, ¿no? Como el Inter. El Inter y el Milan. El Giuseppe Meazza juegan los dos de local en un estadio que es un estadio municipal. Igual que el de Turín, el de Turín, que juegan el Juventus y el Torino. Juventus y el Torino. Cosa que no sucede en España. Pero bueno... Pero se hizo con esa idea. Se hizo con esa idea, que es lógica. ¿Y ninguno de los dos? De hecho, en su momento se habló de pintar una tribuna con los colores rojo y blanco, y otra con los elisti y blanco. Y no, acá no... Acá cuanto más grieta, mejor. Bueno, pero repleto estaba el estadio. Imagino. Impresionante, la verdad que... Cómodo para entrar, cómodo para irse. Sí, sí, muy bien. Que después seguramente le habrá pasado... No sé si con... Sí, supongo que sí. Pero le habrá quedado angosta la autopista cuando salió del Plata por Volgar. Sí, pero por suerte, nosotros salimos rápido. Este... Conseguimos... Conseguimos un estacionamiento cercano. Ah, del estadio. Dentro del estadio. Ah, bueno, bien. Dentro del estadio. Y entonces, este... Salimos, teníamos el auto ahí nomás y salimos de los primeros. Entonces, si salimos primero, no tuvimos esa mala suerte. Sí, porque si no es complicado. De enganchar mucho tráfico. Este... Pero la verdad... Y bueno, cerca mío... Cerca mío, o sea, delante mío... Había un matrimonio mayor... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Después me di cuenta... Después de la misma noche, no? Al día siguiente... Que eran padres de... De un... De un héroe de Malvinas. Un soldado que murió en Malvinas. Pero... Está bueno ahí. De repente llegaron... Este matrimonio mayor se sentó delante nuestro, ¿no? Pero llegaron todos juntos. Un ratito antes que empiece el show, llegaron como que te diga 40 personas todas juntas. Que se ve que era un contingente de algún lado. Sí, sí, sí. Después, más adelante, me di cuenta que eran todos familiares de caídos en Malvinas. Porque Roger Waters tuvo... Y bueno, este... 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 Este patrimonio que te digo... Son unos que dieron... Cuando fue... Que descubrieron varias... Varias... Sí, sí. Y hubo... Le hicieron a un matrimonio mayor varias notas. Hablaban de su hijo. Que no me acuerdo del nombre ahora. Eran ellos. El señor... Estaba de traje. La señora estaba de punta. Porque después del show se iban a juntar con Roger Waters. Los recibía. Y él habló en el show. En el show de ellos. Sí, es un tipo que en el momento de la guerra de Malvinas... Bueno, fue como... Bien decías. Un tipo muy politizado. En el momento de la guerra de Malvinas él tuvo una frase contra el imperio. Que de este lado y con el tiempo... Cayó muy bien. Él dice que el imperio... Creía que iba a ser dueño del mundo, pero no va a ser dueño de los corazones. Es una cuestión parecida. Sí, sí. En contra de la invasión británica en Malvinas. Como de cualquier otra invasión imperial. Es un tipo muy de ese lado. Sí, sí. Y acá cayó muy bien. Y bueno, y después para terminar con Roger Waters, lo citó a León Gieco. A quien dijo que no pudo ver, que no se podían encontrar, no sé qué. Y el tipo puso desde su celular, Roger Waters, su celular, para todo el estadio único en la plaza. Una cosa increíble. El tema todo está guardado en la memoria. Tremendo. De León Gieco. Tremendo. Y lo puso él. Lo citó a León Gieco, citó su carrera, ¿no? ¿Verdad? Enalteció la carrera de León Gieco, papá, papá. Y compartió una estrofa y un estribillo de la canción esa emocional. Histórico, ¿eh? Muy lindo. La verdad que muy contento de haber estado. Muy, muy lindo. Sí, 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 sí. Creo que esta noche se presenta de vuelta, creo. Sí, vamos a ver cómo está. Pero sí, sí, sí. Tengo amigos que tienen entrada. Pasado por Waters. Sí, sí, sí. Haciendo alusión. Buenos días. Buenos días. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, discúlpeme. Qué lindo. Qué parte, qué parte. La que usted ingresa y duda. Salió el sol, salió el sol en el estudio. Hace que la economía sea algo bello. Que la economía sea algo bello. Sí. Qué. La economía y la música. Hay que ser linda para que la economía sea bella, ¿eh? Digo. Hay que robar. Usted hace que la economía sea bella. Nunca me dijeron ese piropo. Me lo guardo, lo anoto. Sí, sí, anótelo, después retribuya. Digo. Diga algo de deporte. Tenga cuidado que hoy, especialmente, toda la familia Monferrán está escuchando el programa. Están acá. Están todos acá. Bueno, entonces nos callamos. Lo conocieron al señor Rodrigo Fernández Madero. Nos callamos y dejamos lo nuestro en secreto. Mirá, ya que están acá, lo hacemos dos por uno porque ayer se casó mi hermano. Ah, mire usted. Se casó. El más chico. Ya está. ¿Qué edad tiene? 33, igual no es. Bueno, bueno. No hay ningún bebé. Era hora, viejo. Ya tenía el colmillo gastado. Claro, claro, claro. No hay ningún bebé, pero bueno, era el quinto, el último, así. Qué lindo. ¿Y se casó por civil y viene la fiesta hoy? No, no, no. Se casó por civil y por la iglesia en el mismo día. Ah, mire. Fue todo corrido. Fue muy, la verdad que querían hacer algo re tranqui, peitivo, y fue así, a la mañana civil y a la tarde iglesia y a la noche. Está muy bien, yo soy amigo de ese tipo de cosas. Está muy bien. Se acostó tarde y usted está acá. Y estoy acá. La verdad que... Sí, sí, sí. Me tiran los pies todavía. Estuvo bailando hasta altas horas. Con esos tacos que uno no se soporta, viste, no sé, esa tortura que nos hacemos las mujeres, no sé por qué. Usted cuando usa tacos chinos se dobla los tobillos, ¿no? Sí, claro, sí. No puede usar. Tacos chinos el hijo no usa. Sí. ¿Usted? Yo uso tacos chinos, así que más que ese. Así que sí, la verdad que... Arriba de dos chinos me tengo que poner. Sí, que son de Romigón. Sí, sí. Que mi hermano usó muchos consejos de cómo llegar con los bolsillos, porque nada que ver con los casamientos tradicionales que gastábamos fortunas en todo, la participación. No sé qué. Bueno, nada. Era una exageración, me parece. Ahora ya empató, son flyers por WhatsApp. Uno de esos, dos, sin invitados grandes. O sea, le digo, digo, dos, o sea, había, pero mis tíos, por supuesto, dos padres de amigos muy queridos, y fue todo. Ah, está muy bien. Nada de compromiso, nada. Está bien, tuvieron otros casamientos. Es que hay una realidad, casarse a los 33 años ya como que hacés más tu historia, ¿viste? No, y además que era el quinto también. Sí. Mi mamá y mi papá tampoco tenían la expectativa que tenían con el primero, supongo, viste, que invitabas a todos tus amigos, o sea. Sí, se casa el primero. Sí, ese es el casamiento más de los padres. Sí, claro. Las invitaciones son casi hijos de los padres. Claro, que casi, bueno, si querés, vení. Sí, ya que te casás, pasamos. Claro. Pero, en definitiva, el último, sí, sí. Yo también me casé así, siendo el último, y también de los 30. Así que, sí, la verdad que, y estuvo muy, muy, muy lindo, muy emocionante. Muy emocionante, me imagino. ¿A qué edad se casó Rodrigo? Veintiocho. Veintiocho. Veintinueve. Veintiocho yo y Male veinticuatro. Male era chica. Yo tenía un jefe. Y hoy sí. Yo tenía un jefe, Tristán Rodríguez Loredo, que acá... Un grande, un grande Tristán. Que me cargaba mucho porque yo no estaba de novia. De los ojos torcidos. No, no. Porque yo no estaba de novia y no me casaba. Y me decía, tu mamá debe estar preocupada. Mi mamá ni la conocía porque mi mamá vivía en Posada. Entonces, me casé a los veintinueve, a meses, y me decía, yo le decía, vas a ver, a meses de cumplir treinta. Y le dije, te la voy a presentar a mi mamá en el casamiento y vas a ver que me casé antes de los treinta. Era todo tipo un... Porque no sé ahora, la verdad que no lo sé, pero en nuestra época somos más o menos... Más o menos no, somos... De la edad. De la misma edad, creo. No, usted es más joven. No. Del setenta y cuatro. ¿Usted no tiene veintisiete? Treinta y siete más joven. Este gordo es del setenta. No, no, no. No, usted no diga. Yo, la verdad, no tengo ningún problema. Pero, digo, en nuestra época, por lo menos cuando todos se casaban, casarse de grande ya, para una mujer era... Uh, hoy ya no sé si están así, ¿no? No sé, puede ser. No sé si están así. Yo tenía veinticinco. En los veinticuatro. Estaba bien. Hoy es chica. Hoy es chica. No, no, sí. ¿En ese momento también? Igual para esa época también era chica. Era chica. O sea, a ver, en la época de mi viejo no. Mi viejo se casaron. Papá tenía veinticinco, mamá veinte. Sí. Claro. Ahí sí. Nosotros igual. Veinticinco y veintiuno. Mi padre es que cumplieron la semana pasada. El domingo pasado cumplieron cincuenta y ocho años de casados. Qué lindo. El domingo pasado. Hubo asadito. Sí, hubo asadito. Está muy bien. Guau, guau. Pero me acuerdo que mi suegra me decía, te la llevas muy chiquita. Me decía. Claro. Contenta, pero acongojada porque le parecía chica. Y es el día de hoy que mi suegra vuelve a repetir. O sea, confirma, está feliz. Sí, sí. Me quiere un montón. Yo también la quiero un montón. Puede ser, puede ser que sea. Se casó mucho. Me la sacaste muy pronto. No, porque además las hermanas de Male, que son mellizas, son un año y medio más chicas que Male, se casaron a los treinta. Claro. Claro. Mi mamá también se casó a los veinticuatro y encima se la llevó, mi papá se la llevó a posadas, así que mi abuela casi... Se la llevó de verdad. Se la llevó de verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno. Nada. Bueno, muy bien. Momento de música. Acá vamos a escuchar un poquitito de música en la mañana. Y Javier, a ver quiénes nos acompañan en Fórmula Radio. Por supuesto. Buenas tardes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Fórmula Radio 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 Auspicia Aeropuertos Argentina 2000 Cuando quiero hacer un café Busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo Busco una retaza La tasa del Banco Provincia Banco Provincia Te ofrece un plazo fijo digital Con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora desde VIP O cajeros de la red Link En forma simple y segura En Córdoba estamos construyendo Más de 2.740 kilómetros De nuevas rutas, autovías y caminos Para conectar la región Y mejorar el tránsito de toda la provincia Córdoba está fuerte Gobierno de la provincia de Córdoba Para que podamos comprar productos de calidad A buen precio y sin intermediarios Los productores de la provincia Están en el mercado en tu barrio Busca el mercado más cercano a tu casa En gba.gov.ar barra mercado en tu barrio Y encontra ofertas en alimentos Y mucho más Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Vuelve y vamos los jueves Aprovecha un 15% de ahorro y cuotas Con tus tarjetas Galicia En las mejores marcas Además Beneficios exclusivos Para clientes Galicia Eminent Acumula más ahorro Canjeando tus puntos quiero Conocé esta y todas las promociones Que tenemos para vos En BancoGalicia.com Cartera de consumo Solo para clientes Los días jueves Costo financiero total efectivo Tasa nominal y tasa efectiva anuales 0% cada mil pesos En tres cuotas La cuota será 333 pesos Con 34 más información En BancoGalicia.com Barra promociones En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En el Conurbano estamos haciendo ruido Un ruido que está despertando la salud Y está alejando los problemas Porque cuando el agua potable Y las cloacas llegan Y el ruido de las máquinas se va El sonido que se escucha Es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien Están llegando a tu barrio Más información en Mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y saneamientos argentinos Ministerio del Interior Obras públicas y vivienda Acción Energy La más alta calidad En la NUS Ya incorporamos 600 nuevas cámaras De videovigilancia En todos los barrios Para cuidar y proteger A nuestros vecinos Infórmate en www.lanus.gov.ar Barra Prioridad Seguridad La NUS nos une Como que tenés que irte Si recién te vi llegar Solo menos en un rato Lo que tenés para dar Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad Ni que te siga mintiendo Casi las 9 y media Casi las 9 y media de la mañana Así y todo Vamos a llegar a 25 grados Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? Y así dice el pronóstico O sea que va a seguir lloviendo Va a seguir lloviendo Va a seguir lloviendo Hoy Va a llover mañana Creo Si Dios quiere No va a llover la noche Que tenemos noche de los museos Ah, es verdad Sería una lástima Sí, sí Sería una lástima Pero bueno, 25 grados Ya tengo mi recorrido para hacer Así que bueno, veremos Veremos Es muy lindo Muy lindo la noche de los museos Hacerla también con amigos Un grupo de amigos, ¿no? Porque recorres un montón de lugares Vas a comer Y está bueno Sí, hay mucha gente en la calle Pero es lindo hacerlo Con un buen clima Sí, claro Claro, esas noches están tan lindas Momento hablar de economía Momento hablar de economía Como me dijo acá el señor Hágame bella la economía Con esta presentación Economía Negocios Sustentabilidad Juliana Monferrán Nos ayuda a cruzar la línea de llegada Sin los bolsillos vacíos Buenas Bueno, hoy Vamos Nos van a ayudar A hablar de economía Hacer esta La pregunta que nos hacemos Estas últimas semanas Todos, ¿no? Y que supongo que todos los oyentes Que nos están escuchando hoy Se están haciendo la misma pregunta ¿Cómo puede ser que se estabilizó el dólar? Que la inflación en teoría Dicen Se va a ir bajando a poco Y los precios Siguen subiendo Con nosotros está Claudio Sukoviki A quien recurrimos Constantemente Porque es una persona Que explica muy bien La economía Para que todos la entendamos Así que, Claudio Buen día Un placer Gracias por llamarme ¿Cómo estás ¿Cómo estás? Con este día Todo muy bien Por suerte Y me animo Ya que, nada Estoy al aire Una recomendación A la noche de los museos Vayan a conocer el edificio De la bolsa de comercio Ah, sí Que va a estar abierto Y es un edificio De 100 años De 102 años Y... Un edificio que conocés muy bien Digamos Me imagino Que no va a recibir Sukoviki Creo que es el guía oficial Es el guía oficial Si no está Sukoviki No es una noche De los museos de la bolsa Disculpen El famoso hombre de la bolsa El famoso hombre de la bolsa El famoso hombre de la bolsa Claro Algún rincón Del edificio en especial Digamos Claro Mirá, el edificio Tiene más de De 100 años Como dijiste Y hay parte De una historia Impresionante De la salida De la Marimbrada Un montón de cosas Donde Obviamente Las finanzas Forman parte Fueron protagonistas Muchas veces para bien Muchas veces para mal De la economía argentina O sea que es un poco La historia de las finanzas ¿No? Ahí en vivo Tal cual Está muy lindo Qué bueno Mirá que interesante Buen dato Sí, buen dato Mirá vos Llegás a la bolsa De comercio El edificio Y te reciben De un lado Sucho Y del otro lado Santi Pulat Está bueno, ¿no? Sí, sí Claro Tal cual Ahora lo del hombre de la bolsa Tiene que ver Porque la economía Asusta últimamente Uy Dios Había que entrar en tema ¿Qué va a ser? Lamentablemente Lamentablemente No, ante la pregunta Quizás Que hacían Que es verdad Difícil de explicar La economía argentina Pero Dicho esto Quizás fue más difícil Explicar Por qué el dólar Desde el punto de vista económico Porque fue claramente Un problema de confianza Y un problema de credibilidad Quizás no es tan difícil Explicar Por qué vale hoy Lo que vale Si era más difícil Entender cómo Con muy bajo volumen El dólar había subido De 30 A 40 En 3 días En 2 días Que fue un ataque De confianza Lo que pasó ahora Es quizás Un poco más simple Que es La falta de pesos La falta de pesos Hace que Por la recesión Los importadores Antes demandaban 150 millones De dólares por día Y estos dos últimos meses Demandaron 15 Y que Las familias Nosotros Los que consumían Los que consumían En el exterior Por tarjeta de crédito Los que compraban Dólares La demanda unitaria De las personas físicas Eran 200 millones Por día Y ahora No solo el último mes Fueron 20 Sino que los últimos días Tuviste Venta de dólares Porque te cuesta más Llegar a fin de mes Y necesitaste O necesitaron Vender ahorros Por eso Desde ese punto Lo que explica Lo que se quedó El dólar O empezó a bajar Un poquito La tasa de interés En algún punto Es la falta de pesos En la calle Que tampoco está bueno Digamos, ¿no? O sea No, es la imagen De la recesión Sí, sí, sí Tal cual Por eso Es como Una cosa que vos Sabes Es porque estés Haciendo dieta Y otra Porque tengas Una enfermedad Y creo que Este es El segundo ejemplo Claro Y el otro punto Que ustedes decían Bueno, pero ¿Cómo puede ser Que si bajan los precios Bajó el petróleo Bajó El dólar Bajaron algunas cosas Algunos costos No nos sentamos En la inflación O recién Nos vamos a sentir En noviembre Ya hubo Algunas bajas De precios Y eso tiene que ver Porque Argentina Tiene claramente Una inflación De costos Vamos a clama De radio De ustedes Como emprendimiento Ustedes Hacen una inversión Compran un espacio Además Pagan producción Etcétera Tus costos Subieron Independientemente De que hayas vendido Más o menos Publicidad Entonces Para equiparar Los costos Vas a tener que En algún momento Sentarte con tus auspiciantes Y también cargarle a precios Aunque tengas menos auspiciantes Aunque no aumente la demanda Trasladan a costo Eso se llama Inflación de costos Y en parte Lo que está viviendo La Argentina Después por recesión Porque tengo que pagar La Hinaldo Porque no sé ¿Y cuánto tiempo podría O sea Para la gente Que nos escucha ¿Cuánto tiempo puede durar Esa inflación de costos O cómo se combate Digamos En realidad También es por No por una buena noticia Lo que termina pasando Que ustedes ya lo van a empezar A notar O quizás ya lo notan Es que Ante la necesidad De fabricar pesos Aunque venda pérdida Tengo que vender igual Porque tengo que pagar El Hinaldo Porque la tasa Financiar La tasa de interés Es carísimo Entonces vas a empezar Más que caída de precios Al principio Porque nadie quiere Reconocer eso Y somos argentinos Vas a ver Compre uno Y el segundo 50% De descuento Entonces vas a ver Grandes ofertas Bueno Eso fue lo que pasó Un poco con el Ciber O sea Los comercios Las empresas Tienen mucho stock ¿No? Que fue lo que pasó Con el Ciberman De lo que se vio Que se querían deshacer Del stock Digamos De alguna manera Y bueno Hicieron Algunos decían Que los descuentos No eran tales Pero que bueno Que se dieron Otros O sea Fue mejor Que el año pasado Digamos No tal cual Vas a ver Descuentos por obligación Perdón que los ponga De ejemplo de nuevo En algún momento Aunque pierdas plata A vos no te conviene Salir del aire Si no está bien Hago el esfuerzo El esfuerzo sí Y me mantengo igual Porque Y también fue natural Que ante la desconfianza Del dólar Esto es uno de los Calaterales De la devaluación Cuando alguien Ve subir al dólar Todo el día Y ve esa inestabilidad Que tenía la Argentina Muchos no querían Desprenderse del stock Se sobre estoquearon Claro Porque si yo vendo Después no sé Si voy a reponer La mercadería Claro y ahora Con lo cual Tuviste una economía Tenés una economía Sobre estoqueada Y por eso Vas a ver Estas rebajas de precios Que decíamos antes Claudio Perdóname Recién hace un ratito Hablabas de O te preguntaba Juliana De cuándo Iban a terminar Terminando las cosas Yo ahora te pregunto Lo mismo A ver Si se quiere La corrección De tarifas De los servicios públicos Me parece que En el gobierno De Macri Fue una Una especie De constante ¿No? Aumentó la luz Aumentó el agua Y hoy Nos desasunamos Con la noticia De que AISA va a aumentar El 17% En enero Y el 27% En mayo ¿Cuándo termina eso? O cómo? ¿Cuándo y cómo Termina eso? A ver Yo creo que están en una No me gustaría estar en ese lugar Porque Debe ser dificilísimo El proceso de toma de decisión ¿Tenemos un minuto Para pensarlo juntos? Dale Sí, sí, sí Pero pensemoslo juntos Vamos a hacer Ustedes son Los voy a consultar a ustedes Y vamos a suponer Que yo tengo La responsabilidad de gestión Y ustedes Los contrato A todos de asesores Sumemos a los oyentes También A ver ¿Qué se les ocurre Lo primero que les cuento Es que Argentina tiene un déficit fiscal enorme Gasta más de lo que le ingresa Al principio Encontramos un mecanismo Que fue Nos prestan Mientras que hacemos Una transformación de fondo Para ser competitivos La verdad que fracasamos No solo nos hicimos Esa transformación Sino que Además nos dejaron de prestar Por lo tanto Vamos a tener que vivir Con lo nuestro Porque nadie nos financia Lo que nosotros gastamos Dicho esto O subo ingresos O bajo gastos No hay tutía Vamos a los gastos 60 Presupuesto nacional 2019 Pueden verlo en el 2018 Y 2017 Los números son parecidos A lo que les voy a decir Me puedo equivocar Por una coma El 64% Del gasto público Es previsional Jubilaciones Pensiones Y planes 64 5% Educación 4 y pico por ciento En lo que es salud Seguridad Todo la Lo que es público Educación pública Salud pública Etcétera Después me queda 10,3% De subsidios Y ahora 17% Gasto En pagar Los intereses De la deuda Entonces ¿Qué es lo que puedo tocar De ese porcentaje? Empecemos Dale ¿Qué bajo? Y no ¿Y qué podés bajar? Que no te incendien la calle Subsidios Entonces Tal cual Subsidios Entonces Vamos a protestar Es dolorosísimo Sí, sí Pero lo otro O sea Todos los otros porcentajes Es peor Si de hecho Si de hecho Tocás algo de educación Y te Bueno Más allá de que no deberías tocarse Obviamente Sí, sí Todo el mundo sale Y no sé Pero es lo más que justo Además Porque Claro, sí Primero No podés tocar educación Tampoco Los jubilados Son los que más perdieron Este esquema Porque atrasaste El salario Sube muy por debajo Y es plata adquirida Con lo cual Se queda esto Decir Bueno Es horrible Ajustar tarifas Me pega la inflación Lo que fuera Lo pagan las clases medias 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 bajas Las altas El servicio Es un problema Pero es un porcentaje chico De lo que gastan Para las clases medias Gastan más de gas De luz Que de expensas Las clases bajas Gastan más en alimento Entonces Claramente Este problema Lo arrastran Las personas que ganan Entre 20.000 Y 50.000 pesos Están en el horno Porque les lleva Esa es la sensación Que vivís hoy en la calle Exacto Y la otra que te queda Es subir impuestos Dale, empecemos Bueno, ya le cobré A los exportadores Si cobro tanto impuestos Atraso la producción Si atraso la producción No crezco más Si no crezco más No salgo más De este embrollo De hecho ya dicen Que la Argentina Tiene impuestos muy altos O sea Si la presión Impresistiva Es tremenda Pero ponete vos Pónganse ustedes Bueno, no busquemos ejemplos En las grandes corporaciones Pónganse ustedes Como personas Sí, sí, sí Pónganse de impuestos No te da lugar a consumir Entonces Más atrasa la economía Claudio, volviendo a esto Que hablamos De que es como un círculo Que puede ser muy negativo Y que no sabemos Cómo termina O vos no podrías contar O sea Vos decís Bueno Logramos que baje el dólar Pero por un té Porque se ven signos De recesión Digamos, ¿no? Y cayó muchísimo el consumo O sea Logramos como algo beneficioso Si se quiere O sea Estabilizar el dólar Pero de una manera Que no nos conviene Digamos ¿Cómo se logra Volver al círculo virtuoso? Digamos O sea ¿No? Está muy bien A ver Peor era no estabilizar el dólar Sí, sí, tal cual O sea Lo que hiciste es La verdad Perdón Voy a dar un ejemplo horrible Y lo vengo repitiendo Y sé que es desubicado Pero porque hay gente Que sufre con esto Todos tenemos familiares Y demás Pero me parece Lo más gráfico Tuviste un cáncer enorme Y te aplicaron quimioterapia La quimio trae Colaterales enormes Pero no hacerlos peor Claro Entonces Hasta ahora lo que hiciste Fue mecanismos Esto de las bandas cambiarias De la restricción monetaria De no emitir más pesos Genera una recesión enorme Y eso es La quimio que aplicaste ¿Qué va a pasar ahora Desde el punto de vista De lo lógico Si sale bien Puede salir mal también Pero ¿Cuál era el objetivo? A partir de ahora El dólar empieza a coquetear Con la base de abajo Con la banda de abajo En algún momento Para sostenerlo El central va a tener Que comprar dólares Empieza bajando La tasa de interés Que es lo que hizo Y después Tarde o temprano Va a tener que comprar Algunos dólares Para eso va a tener Que emitir dinero Para eso puede El fondo lo deja Puede emitir dinero Como va a emitir dinero Va a haber un poquito Más de pesos Si se calma el dólar Si no va a dólares Y va a consumo Que sería la parte Como diciendo Bueno empezamos A solucionar el problema Tuvo efecto al alquimio Ahí te afloja un poquito Esta sensación de recesión Porque va a haber Más pesos en la calle Claro Al haber más pesos en la calle Empieza a bajar La tasa de interés Que algo se empezó a ver La primera licitación De Lelic Fue al 74% Ayer fue al 66% Casi 10 Es altísima todavía Pero 10 puntos menos Esa secuencia Te puede llevar En algún momento A aflojar un poquito Y cuando vos venís Muy mal Pero muy mal No muy mal No sé Comés Comías Una vez por día Te vas a comer dos Aunque tenés que comer cuatro Te sentís un poquito mejor Que antes Sí, es 50% más Esa sensación Claro Es la que vamos a tener Más a fin de año ¿Y de qué depende Que esos pesos No se vayan a dólares Y sí a consumo? ¿De la confianza? De la confianza Que eso es Inmanejable Bueno, claro Volvemos a lo que Volvemos a lo que empezó El problema, digamos ¿No? A la confianza Tal cual Si ahora recuperaste Recuperaron algo De confianza O Ya sea porque cambió Que la verdad Que hubo un par de cambios Que empezaron a jugar Un poquito a favor Nosotros tenemos En el medio Sumar la inoperancia Todo lo que quieran jugar Ustedes Yo no defiendo a nadie Lo que digo es lo siguiente Vos tuviste Lo que más exportás Es soja Y tuviste la peor sequía Y los precios Son los que más bajaron Este año Los precios bajaron 100 dólares De la soja Es que es algo ridículo La economía Si bajan la cantidad Sube el precio Acá bajó la cantidad Y bajó el precio Y lo que importás Es petróleo Y el petróleo No paró de subir Durante todo el año Tuviste sequía Precios relativos Equivocados Brasil En medio de un proceso De leccionario Que paralizó su economía Que es tu principal Comprador de industria Con valor agregado Las materias primas Las colocás En otro lado Además de que tuviste Bajo precio Pero la industria Por flete Por todo La colocás en Brasil Dicho esto Se empezó a mejorar Un poco la soja Vas a tener mejor cosecha Bajó el precio Del petróleo Con lo cual Las importaciones Van a ser menos Brasil empezó a crecer Se destrabó Con anabólico Con desconfianza Con lo que fuera Pero Tuvo sus elecciones Y ya Hay síntomas De no sé por qué Ni nada Pero empezó a Por lo menos A dejar de crecer Y a crecer un poquito Va a crecer Casi 2% este año Bueno Todas esas señales Que el tiempo Antes Cuando vos tomás Una decisión equivocada En la vida El tiempo te juega Siempre en contra Dejar pasar el tiempo Es cada vez peor En cualquier problema De la vida Hay que corregir Lo antes posible Lo antes posible Porque el tiempo Potencia la decisión Si la decisión es buena El tiempo te ayuda Cada vez más Si la decisión es mala El tiempo te arruina Cada vez más Acá El tiempo Dejar pasar el tiempo Que es lo que hicieron Al principio Te jugó horrible Porque las variables externas Jugaron cada vez peor Y ahora El tiempo Empieza a jugar A tu favor Perdón lo extenso De la respuesta No, pero estamos bien Claudio, buen día Soy Víctor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien A ver En todo este tiempo Que están hablando De toda la economía De este año Mucha gente sufrió coletazos Y se quedó sin laburo Por ejemplo Gente quizás Con mucha antigüedad Porque su empresa Se fue del país O cerró O reestructuró Lo que sea Y pagaron indemnizaciones Bueno, ¿qué le aconsejás A esa gente Que haga con esa cantidad De dinero Que quizás no está Acostumbrada a manejar? ¿Dónde invertir? Cambiar la dólar ¿Qué aconsejarías? No arriesgaría mucho La indemnización Es hasta que consigas trabajo Yo, en realidad Lo lógico sería Tener pesos A tasa de interés Un plazo fijo Por ejemplo Lo más básico Te rinde 50% anual Y para mí La inflación Va a estar por debajo A partir de ahora A partir de ahora La inflación Va a estar por debajo De ese número La de noviembre Ya va a estar Más cerca de 3 O 2 y pico La de diciembre Para mí Más cerca de 2 Entonces Quiere decir Que el paso del tiempo Juga a tu favor Porque los activos Lo que vos consumís Va a subir menos Que lo que te paga el banco Si vos compras dólares Ahora Para mí Tenés un problema Que es El spread Entre el precio de compra Y el precio de venta Porque cuando vos compras El dólar vale mayorista El precio real Ayer fue 35 con 40 Pero vos vas a una casa de cambio Y te lo van a vender A 37 y pico Y te lo van a pagar A 35 y pico Si mañana sube 2% El dólar O 3% Vos perdés plata igual Porque vas a vender Al tipo de cambio vendedor Si, o salís parado Claro Entonces Desde ese punto de vista Yo prefiero Aunque suene raro Y estemos en Argentina Y el que ha puesto el peso Siempre perdió Etcétera Hoy para ese caso Que vos me contás Es eso Segundo El cambio laboral Que se da en todos los países Del mundo No solo es la recesión Sino que Hay empresas que Por ejemplo La industria de ustedes En que yo también A veces participo Y la verdad Que hubo un cambio Tecnológico fenomenal Terrible Que no es Bueno, puedes aspirar No, van a instalarse 10 radios nuevas Porque es un negocio Y nos van a dar la una A todos Con un sueldo buenísimo Como era hace 20 años atrás No, la verdad Que hubo un cambio tecnológico Un cambio de demanda Que tengo que orientarme Y gastar en la capacitación Suficiente Para decir Bueno, a ver ¿Qué va a ser negocio? Porque No es el fin Es el fin del empleo O cambia el empleo Como estamos acostumbrados Pero no es el fin del trabajo Hay muchas otras industrias Que están demandando Bastante gente Claro El tema es que No estamos preparados Para lo que están demandando Me pasa a mí Generacionalmente Yo trabajo en las finanzas A las finanzas Les llegó a su lugar Hace todo Y se maneja por un blockchain Se maneja por herramientas Que la verdad Que a mí me pasa Yo ya no estoy tan preparado Para ese cambio Que no se lo puedo asignar O echarle la culpa Solo a un país O lo que fuera Me parece que hay cambios En el mundo Que se dieron aceleradamente Por el cambio tecnológico En el cual Me tengo que preparar Y tengo que saber Que nos puede pasar A cualquiera En ese proceso ¿No? Está muy bien Perfecto Clarito Algo parecido Leí hace un tiempito De Andrés Oppenheimer Que hablaba De esta historia del laburo Sí, muy interesante Sí, que da miedo No hay incertidumbre Pero tal cual No hay que Miedo o esperanza También Porque yo no lo tomaría Como un drama Depende Déjame preguntarte esto ¿Dónde están los sindicalistas De Google? O los de Facebook O los de Netflix O los de Twitter Emplea gente también Amazon emplea Más o menos En el mundo Casi 670.000 personas No, por supuesto Al contrario Consiguen cosas laborales Que nosotros sindicalizados No conseguimos nunca Laburan desde la casa Los viernes se pueden tomar Dos días libres Tienen tres meses Para viajar y aprender Sí, sí, bueno Google particularmente Tiene esta cuestión De un laburo Donde vos decís Bueno, esto no es un laburo Es una maravilla Tengo un amigo que labura Y los viernes Hace su vida Y lo llaman Y está conectado Entonces ves que El tema no es No, se acaba todo No, no se acaba todo Al contrario Hay industrias generacionales Que están buenísimas Y tienen un pasado de vida Que yo nunca había logrado Por ahí no hay que preocuparse Sino ocuparse Digamos, en capacitarse No hay que tener miedo Al futuro Hay que tener miedo Hay que prepararse La verdad que requiere Un cambio cultural Sobre toda la gente De nuestra generación Más o menos Porque los que vienen De abajo empujando Ya están acostumbrados Y piensan con otra cabeza Y apuntan A ese mundo laboral Pero bueno Para quien tiene El que se queda sin laburo Con 50 años Por ejemplo Está en una situación Donde tiene que capacitarse Tiene que dar el salto Y lo puede dar Yo conozco mucha gente De esa edad Que está súper tecnologizada Que trabaja en empresas De este estilo Y vos cuando empezaste En esto También pasó lo mismo Yo supongo que cuando empezaste Vos veías gente Que 10 personas Que trabajaban En un noticiero Bajaban el cable Los cables Y ahora Twitter es más rápido Que el cable Que vos puedas bajar Hasta que en la noticia Yo vengo de Mar de Plata El diario llegaba A las 5 de la tarde El de Capital Y llegaba A las 4 Y cuando vos eras joven En esa época Bueno Es un cambio generacional Cuando yo empecé Las noticias Se daban por fax Y hoy no saben No saben qué es Cuando le decí fax No saben qué es Cuando yo Claudio Rodrigo Fernández Madero Te habla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien Bueno Yo los sábados Despunto el vicio Como periodista Pero tengo una consultora De comunicación Y cuando yo empecé En el año 91 O 92 Que yo en esa época Tenía 21 años Yo llevaba en mano Las gacetillas A los medios Un sobre ¿Entendés? Recién después Apareció el fax Y el fax Había un fax Por redacción Tenías que mandar el fax A La Nación Por ejemplo O a Clarín Y llamarlo por teléfono Y decir Andá al fax Que tengo un fax para vos Con nombre Yo bueno Yo era la que recibía el fax Y era Pará que me manda a mí Este es mío Y caían todos los fax Y se perdían Si no lo agarrás en el momento Seguro No estoy diciendo Me Y todo eso La verdad que es increíble O sea Nosotros mismos Fuimos parte De una generación Donde nos tuvimos Que realmente adaptar Pero bueno Pero nacimos Con muchas Este tipo de cosas O sea No nacimos Sino que fuimos creciendo Y vimos el nacimiento De esta tecnología Y podríamos enumerar Un montón Pero la verdad que Y tu vida Es más fácil Mirá Yo siempre pongo El mismo ejemplo Whatsapp ¿Ustedes tienen Whatsapp? Sí, sí Todos No existía hace 8 años Antes usábamos algo Que sumaba BlackBerry Que tenían todos Whatsapp No existía hace 8 años ¿En cuántos grupos De Whatsapp Están ustedes? 700 y pico ¿Cuánto tiempo Tarda El mismo chiste O el mismo meme En llegarles a todos Sí, sí, sí Es tremendo Es increíble La velocidad Bueno Imaginate Esto hoy para nosotros Corralito, corralito, corralito Plota todo, plota todo Plota todo Saca la guita del banco Saca la guita del banco Saca la guita del banco ¿Viste lo que pasó? Bueno La vida de hoy Genera una ansiedad Y un vértigo Que cambian las cosas Entonces A veces ¿Y qué puede hacer un gobierno? Porque mañana Cambiarse el gobierno Y va a ser lo mismo En Brasil O en Estados Unidos O donde quiera No es una cuestión Muy fundamental Es una cuestión De elección del usuario Uber está prohibido Y la gente sigue llamando Y decir ¿Pero por qué? Porque tiene otro servicio Y tenés millones de cosas Que no están comprobadas O que no son legales O no sabés Si son legales o no Pero Y existen Y van a decir ¿Cómo puede ser? Hay tipo Vos caminás por Florida Teóricamente Una casa de cambio Tiene que estar regulada Tiene que estar Y vos caminás por Florida Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Y decir ¿Cómo que sí es ilegal? ¿Cómo y no lo ven? No entran los inspectores Entran Bueno El vértigo del cambio Gastan bien muchas oportunidades Yo digo No hay que tenerle tanto miedo Pero sí Ocuparse Como decían ustedes recién Muy buena reflexión Exactamente Bueno, Claudio Muchísimas gracias De vuelta Por explicarnos Estas cositas Que a todos Nos inquietan Y especialmente Bueno, a nuestros oyentes ¿No? Muchísimas gracias Muy claro Muy bueno, Sucho Un abrazo Nos vemos en el museo Ahí en la bolsa Claro Muy bien, señores Claro, Sucho Vicky Muy claro Me gustan los ejemplos cotidianos Sencillos y claros Es muy claro Es muy claro Bueno, tengo que laburar la bolsa Y además trabaja como periodista Claudio pone la claridad La mía, la belleza La mía, la mía La mía Hoy fue bella y clara Bella y clara Bella y clara Bueno, vamos con un poquito De music De musica, dale De la mañana Vamos Vamos ¿Qué sí? Hello, can you hear me? I'm in California dreaming of a battle we used to be When we were younger and free I've forgotten how we felt before the world fell at our feet There's such a difference between us and a million miles So help from the other side I must have called a thousand times to tell you I'm sorry For everything that I've done when I called You never seem to be whole Hello from the outside At least I can see that I tried to tell you I'm sorry for breaking your heart But it don't matter really clearly Doesn't tear you apart anymore Hello How I It's so typical to me To talk about myself I'm sorry I hope That you win Did you ever make it out of that town When nothing ever happened When nothing ever happened It's no secret That the both of us are running out of time So help from the other side I must have called a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done When nothing ever happened But when I call you You never seem to be whole Hello from the outside At least I can see that I tried to tell you Oh, I'm sorry for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore You, anymore Oh, anymore So hello from the other side I must have called a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done When I call you, never seem to be old Hello from the outside At least I can see that I've tried to take you apart Antes y después de la pasión por el deporte La información y el análisis de Raúl Ovasquez Nuestro Rey de Copas Bueno, mi amigo, a ver ¿Qué decir que ya no se haya dicho de este partido? La verdad, eh ¿De qué manera uno puede encarar una columna? Y además yo lo hice hablar en el comienzo del programa, ¿no? Esta de alguna manera puede ser la continuidad del comienzo de Fórmula Radio de hoy Pero sí es cierto que se ha dicho todo Y lo lindo que tiene el fútbol es que las palabras realmente se van a terminar O si no, ya terminaron en el día de hoy Y se va a hablar en la cancha Lo bueno que tiene el fútbol es que a veces todo lo que se dice Nada tiene que ver con la realidad Sobre todo en un partido como este Donde yo creo que no hay candidatos Donde me parece a mí Que ninguno sobresale sobre el otro Ninguno va a prevalecer Se conoce mucho No creo que haya lugar para las sorpresas que nos tuvo Gallardo en Mendoza Y hablo de Mendoza en la final de la Supercopa Argentina En el último clásico donde Boca ha perdido 2 a 0 en cancha como local Digo, en esos dos partidos Gallardo generó una sorpresa poniendo una cancha de más Jugando con un puta y medio Hoy todo eso el bellizo lo sabe Lo bueno que tiene este partido es que va por el lado emotivo me parece a mí Cuesta encontrar No hay un partido similar a este No hace falta recorrer la historia porque si hubiera habido un partido tan importante como este Lo recordaríamos Y no hay un partido similar Los independientes podrán decir que la épica final contra Talleres de Córdoba Fue un partido histórico Los de Racing podrán hablar del zapatazo enorme que dio el Chango Cárdenas en el 67 Contra el Celtic para conservarse como campeón del mundo Los estudiantes podrán hablar de la epopeya contra el Manchester Volverán a hablar independientes de la epopeya como visitantes de las Copas Libertadores No hay un partido que se iguale al de hoy Porque no está solo los futbolísticos sino que está la pasión Digamos, no hay partido más importante Lo que hoy estamos viviendo, yo les aseguro que es histórico De esto se va a hablar siempre Del partido que va a pasar, que va a transcurrir hoy Y el 24 de noviembre Porque precisamente se van a encontrar las dos más grandes potencias, digo yo, de América Ante eso huelgan las palabras Ante esta situación donde los dos más grandes equipos de América Se van a encontrar en una final, en un torneo, en el torneo más importante del continente Yo creo que no hay más que compararlo, si se quiere, con la final del mundo Es el partido más importante de la historia del fútbol argentino Eso desde ya Uy, si así lo están viviendo los jugadores, pobres, digo, ¿no? Y por eso digo de lo pasional, precisamente Por eso hablo de lo pasional y de la presión que se puede ejercer Yo creo que ahí es donde puede estar la diferencia No en lo futbolístico, son dos equipos parejos Que, insisto, se conocen Dos equipos que saben a qué juega el otro Dos equipos que no van a sorprenderse por lo que haga el otro Pero sí creo que la gran diferencia puede estar en lo emocional ¿De qué forma cada plantel asimile la presión deportiva? De asimilar un partido de tamaña envergadura Digo, un partido tan enorme donde los ojos del mundo Boca tiene habitualmente 750 y entre 750 y 800 lugares Para periodistas internacionales Se han pedido 1.050 esta vez Y va a haber 1.050 periodistas Donde, por ejemplo, vienen periodistas de Oman 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 A ver el partido Eso habla de lo que implica el partido de hoy La tapa del diario Marca de España Tiene hoy los dos escudos de Boca y de River Y dice, decidme qué se siente Nada, digo Hay una cobertura periodística extraordinaria Que habla de la envergadura del partido Y yo, insisto, creo que ahí va a estar la diferencia Respecto de la idea de lo que puede suceder en lo futbolístico Pero si nos metemos en lo futbolístico También inclusive para el lado periodístico Es muy sencillo de analizar Boca va a jugar con un medio campo agarrido Con el medio campo que contiene más fuerza que fútbol Que está por el lado de Pablo Pérez Por el lado del colombiano Barrios Y por el uruguayo Naitán Y River va a tratar de, de alguna manera Atravesar ese medio campo Con pelotazos que vayan al centro del área Digo Si hoy un solo error previo Que tiene que ver Inclusive con algo que no era esperado Pero lo único que me parece a mí Que puede haber un poco de diferencia Es con el error de A ver, ayúdame Víctor Yo no sé en qué partido fue Gallardo puso O no recuerdo en qué partido fue Gallardo puso a Escoco Contra Estudiantes, creo que fue Claro Y se lesionó Creo que El sábado pasado Fue el único error Que puede hacer un poco de diferencia Si bien Gallardo o no Creo que iba a poner O sea, Escoco no juega hoy No juega y no va a estar en el banco Aunque no esté en el banco Me parece que es una baja importante Más allá de eso Creo que Este Es un partido para sentarse Que no sea hincha en ninguno de los dos Va a ser un partido muy lindo Para sentarse y para ver Donde el campo puede llegar a ser protagonista Porque hay que ver Cómo aguanta la cancha de Boca La enorme lluvia que transcurrió Y que creo que sigue No mucho, pero sigue chispeando Y, insisto yo La gran diferencia me parece a mí Que va a estar en lo que tiene que ver Estrictamente con Cómo cada plantel aguanta la presión De jugar El partido más importante de su vida Yo me atrevo a decir Que es el partido más importante De cada uno de los equipos Digo, Boca no jugó un partido Como es Los bosteros van a decir No, pero le ganamos al Real Madrid Le ganamos Sí, ok Esto es distinto Es distinto Usted dice que yo lo debería ver Así como veo en los mundiales Sí Hoy Usted Yo lo que Me pondría la pollerita que se pone Para ver los mundiales Y mirarlo como todas las mujeres Que miran los mundiales No, no Sinceramente Es un partido para ver Soy de Boca Para Fanático Sí Sobre todo Sobre todo eso Es un partido para sentarse y ver Y apreciar lo que significa Y que de alguna manera Es una suerte de premio Para el fútbol argentino Que Me parece a mí Que tanto Boca como River Estén hoy jugando la final del partido Del torneo más importante del continente No es poco Más allá De cómo llegó cada uno Más allá de que A veces decimos en broma Que el VAR ayudó un poquito a River O que Boca No llegó jugando Como tenía que jugar al principio Por lo menos al principio de esta copa Llegaron los dos mejores Eso está claro Yo no soy amigo de decir Que los que ganan son los mejores Pero sinceramente En este torneo Por lo menos se dio que River terminó eliminando A grandes equipos Y Boca Cuando más de una vez Se sospechaba De cómo iba a reaccionar anímicamente Terminó ganando Como tenía que ganar Con otros grandes equipos Que tienen que ver Por ejemplo Con el Palmeiras Tal cual Que era el cuco de la copa Y River eliminando A campeón de América Hasta hoy actual Nada El sofá más cómodo En mi caso Una gaseosa cola Y estar atento al chat Donde todos nuestros amigos De Boca y de River Van a estar Tremendamente desesperados Y este Si se han dado Muchos consejos Médicos Hoy también ¿No? Hoy va a haber Muchos problemas cardíacos En las guardias Que estén atentas Imagínense El 24 de noviembre En la semana Estuve escuchando Al doctor López Rossetti ¿No? Quien sabe dar buenos consejos Para la salud Y contó que Por ejemplo Hay una estadística Que en el Mundial 98 Francia 98 Semifinal No, cuarto de final Argentina-Inglaterra Sí, sí No, octavos Octavos de final Octavos de final Argentina-Inglaterra El partido termina 2 a 2 Y van a penales Van a penales Se ganó por penales Un golazo de Sanetti ¿Te acordás? De Tiro Libre Una jugadísima preparada Y entonces Van a penales Y Roa Nuestro arquero en ese momento Carlos Ángel Roa Ataja el penal decisivo Que pasa a Argentina Y queda eliminado a Inglaterra Dicen que en ese En ese fragmento horario La cantidad de infartos Que hubo Para la estadística Ah, mira Es impresionante O sea que hoy va a ser Bueno, el fútbol Es una pasión inexplicable Digamos El fútbol Yo no digo que sea una pasión inexplicable Es muy explicable La pasión Porque tiene que ver Con lo que nosotros sentimos Y lo que nosotros somos Básicamente con eso Tal cual Nosotros somos un país Que respira fútbol Y hoy Se van a enfrentar Los dos más grandes De este país Jugando por el torneo Más grande Que puede jugar un club Yo creo que El torneo De la Libertadores Es el torneo de América Para mí Más importante Que el Mundial de Club Es que puede ser La frutilla que corona Con lo que implica Este fin de año Particularmente Ganarle al Real Madrid Y todo lo demás Tal cual Esa es la frutilla Pero ganar la Copa Libertadores de América Es para pocos Y ganársela Al rival de toda la vida Ganársela Hablando de Boca Al equipo que se fue De tu barrio Y que te dejó Y que te mira Desde Belgrano Este Además la onda Expansiva que trae Después Porque a ver Si gana River Guillermo yo creo Que se va Si Se ha hablado mucho Sobre quien pierde Más y quien Perde menos Yo creo que Y esto Cualquier opinión Cualquier opinión Puede ser válida Porque la verdad Que depende De donde lo mires Yo creo que Si gana River Me parece Que Boca Pierde más Yo creo que si Pero bueno Más allá de eso El que gane De los dos Va a jugar Un mundial de clubes Donde está el Real Madrid Y hoy en día El Real Madrid Le gana Sacachispas Si Deje al Real Madrid Un mes Si Y que se pongan las pilas Y el Real Madrid Le gana cualquiera Seguramente Pero hoy Es un partido Accesible Sin duda Accesible Sin duda Cosa que no sucedía Con el Barcelona Hace un tiempo Que le pasó a River Dentro de todo este tiempo De preparación Para el partido de hoy A mi me encantó La creatividad De muchos Muchos videos Nenes de cuarto grado Que hicieron un video Pero maravilloso Del colegio Martín Buber Que vamos a escucharlo Después al cierre de la columna Javi ya lo preparó Pero por ejemplo Hay una radio Creo que la top La primera Que va en el ranking Que su equipo deportivo De transmisiones Lo invitó A Marcelo Gallardo Que sea el comentarista Desde el estudio Si ¿No es cierto? En que entonces Él puede decir Sus tácticas Y en el banco De River Pueden estar escuchando ¿Está permitido? Sí, sí No está prohibido No está prohibido ¿Por qué nadie lo su... ¿Desde dónde lo va a dar Gallardo? Esto es una incógnita Lo que sí está más o menos claro Es que él decidió Ya no ir a la bombonera Porque no había Dónde ponerlo ¿Dónde lo pones a Gallardo? Aparte no puede entrar Tiene la entrada prohibida Pero digo Va a terminar No sé si en Cardales O si... Yo lo que sé Es que Viste de Cardales Va al Monumental ¿Te va a quedar ahí? Los jugadores Para el banderazo De apoyo Van a pasar por ahí Van a almorzar ahí Y se van Y Gallardo Se queda en el Monumental A ver el partido Y Francescoli Se queda con él Hacerle compañía Y verlo juntos Sí, hay que decir De esa reglamentación Que más allá De que toda palabra Pero no, entonces No va a estar en la radio En el piso No, no, no Es una propuesta Ah, no sabemos Se aceptó No, no aceptó No, hay que decir De esa reglamentación Que más allá de Que es una ley O una norma escrita Que hay que cumplir Debería ya Le ofrecían Le ofrecían lo que pida Y me va aquí No, no Desde ya Desde ya Nada, no mucho más Mi amigo Yo creo que La columna más sencilla Es la que me ha tocado hoy Porque no Se ha dicho Más Hay jugadores mejores Y peores para jugar Con canchas tan pesadas Con estas O sea Históricamente Históricamente Se ha dicho Que el fútbol de River Se ve de alguna manera Perjudicado Ah Con una cancha Como puede llegar a estar hoy En contra de la garra Y el fútbol de tesón Que pone Boca Ok No sé si están así La cancha se pone mal Para los dos Si es más fácil Destruir en una cancha Así que construir Eso está claro Me parece a mí Que no River hoy Ha demostrado Los tiempos que no es el River Histórico que hemos Que estamos acostumbrados De Galeri y Bastón Ok River ha ganado con garra Varios partidos clave Y se ha dicho Cosa que no es así Pero para que se entienda Se ha dicho que River Más de una vez Le ha ganado a Boca A lo Boca Ah mirá Bueno ahí se largó de nuevo Con todo Digo Para el que está midiendo El agua Abriendo la canilla El agua que cae En la cancha Muchísimo Veremos como aguanta Va a ser un protagonista importante Insisto Para el que ve el partido Como neutral Que encima Esté la cancha así Claro Es un aditamento Que a mí particularmente Yo cuando jugaba Me gustaba mucho Mucho jugar con la cancha embarrada Y llegar con esa ropa Que mi vieja me miraba No se puede creer La tiro a la basura Es muy lindo jugar así Pero hay que ver ¿Estabas para la publicidad De un quitamanchas? Daba para la publicidad Eso exactamente Así que nada Veremos Como decía yo Me parece que tiene que ver Exclusivamente Con cómo Cada plantel Soporta la presión De jugar un partido Tan importante Va a estar ahí La clave También en las amarillas ¿Se preparan? O sea digo Tienen un plantel psicológico Un agente de atrás Pero para esto Especialmente O sea Les hacen como un coaching especial Y posiblemente Sí Posiblemente ¿Y se sabe cuáles son Los más débiles emocionalmente? O sea El técnico de cada uno Los conoce En el cuerpo técnico de River Hay una mujer que se encarga De eso Sandra Rossi Es una tarea interesante Y es una forma muy Este A ver Los jugadores Para cada uno De sus cuerpos técnicos O sea Son conocidos Pero hoy es una prueba Que yo creo Que en el psicoanálisis Claro Eso es lo que digo Se podría atrever A entender Cómo reacciona cada uno Yo creo que No sé No tiene que ver Lo veo yo ¿No? Uy Bueno Bueno Eso fue un tremendo trueno Fue a domicilio Porque todos lo escucharon seguro Digo que no tiene que ver O sea Va más allá Digo De poner toda la garra Es como también esto de No quiero perder contra Boca O no quiero perder contra River En mi país Y que nos vea todo el mundo ¿Entendés? Es esto Es muy fuerte Y este Se han hecho comparaciones En esta semana Si tiene que ver Con cuando River se fue la vez Si River gana hoy Y supera eso No lo sé Algunos pueden decir que sí Otros pueden decir que no Yo creo que el que pierde hoy Deportiva Y futbolísticamente Sale mal herido No el que pierde hoy Si no el que pierde está El Sí El otro Pero uno menos que otro Uno menos que otro Sí Yendo de visitante River A ver La responsabilidad de Boca No eso dice hoy Hoy Puntualmente La copa dice Hoy la responsabilidad de Boca Pero yo digo La serie Si en la serie Sin duda El que pierda va a salir mal herido Sin duda Y seguramente a los dos Le costará recuperarse Pero esa es otra historia Es mejor jugar primero de local Segundo Mire, yo históricamente No me gusta definir en casa Sí A mí Pero hay muchos técnicos De los denominados modernos El caso de Cholo Simeone Que dice que a mí me gusta A él le gusta definir de visitante Porque hoy es un partido Pongámonos en el lugar de Boca Ponerle que Boca gane 2 a 0 Ir de visitante Con una ventaja de 2 a 0 Te da como cierta Te da cierta Sí, valentía No tenés tanta presión No tenés tanta presión No tenés tanta presión De especular en algún punto Con ese resultado Mientras que como local Tenés que salir Y vas a salir De una manera tal vez alocada Y eso deja espacio Y eso hace que En el caso de Boca Tanto Pavón Como Villa Puedan hacer este daño por ahí No lo sé A mí me gusta cerrar el casa Y festejar con mi gente Pero digo yo Hay muchos técnicos Y es muy saludable Entenderlo así A veces que Quieran definir de visitante Jugando Un buen partido Obviamente Primero tenés que ganar en tu casa Tal cual Tal cual Así que veremos El sábado que viene Regresaremos un poquito más Dale Y hablaremos ya Con algo un poco más claro El primer resultado puesto Va a hablar Nos va a ayudar mucho A definir Qué pueda pasar En la final Esta que muchos Les dicen del mundo Esperemos que haya paz Sí Sobre todo Exacto Ustedes saben que yo No soy de los que Dicen que El segundo Es el primero De los perdedores Llegar a la final Es importante Yo creo que debería Contemplarse Que ser subcomendor De América Es importante Pero bueno Todos quieren ganar Tal cual Más en un partido Como es Quiero cerrar esta columna Con este mensaje Que nos dejaron Los chicos de cuarto grado Del colegio Martín Buber Un colegio que está ahí En Palermo En la calle Armenia Que la verdad Es quizás La voz de muchos Cerramos Dale Muy bien Este sábado Vamos a ver el partido Todos juntos Y comiendo una picadita Es un partido de fútbol Donde uno gana Y el otro pierde La gente está muy nerviosa Lo vive como una guerra Nos gustaría que los protagonistas De este superclásico Nos ayuden a mostrar al mundo Que esto no es así Le queremos pedir a los técnicos Que hagan una conferencia juntos Después del partido A los jugadores Que se saquen una foto Todos juntos Y los que pierdan Se queden a aplaudir A los que ganan A los presidentes Que vean el partido juntos En el palco Ah Y que socios de River y de Boca Puedan disfrutar De un rico asado juntos Nosotros lo vimos Como una competencia deportiva Ojalá los protagonistas Incluyendo la prensa Piensen lo mismo No perdamos la pasión Tampoco la cabeza Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Fórmula Radio A auspicia Aeropuertos Argentina 2000 Cuando quiero hacer un café Busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo Busco una retasa La tasa del Banco Provincia Banco Provincia Te ofrece un plazo fijo digital Con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora desde BIP O cajeros de la red Link En forma simple y segura En Córdoba Estamos construyendo Más de 2740 kilómetros De nuevas rutas Autovías y caminos Para conectar la región Y mejorar el tránsito De toda la provincia Córdoba está fuerte Gobierno de la provincia de Córdoba Para que podamos comprar Productos de calidad A buen precio Y sin intermediarios Los productores de la provincia Están en el mercado en tu barrio Busca el mercado Más cercano a tu casa En gba.gov.ar Barra mercado en tu barrio Y encontrar ofertas En alimentos Y mucho más Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Vuelve y vamos los jueves Aprovecha un 15% de ahorro Y cuotas con tus tarjetas Galicia En las mejores marcas Además Beneficios exclusivos Para clientes Galicia Eminem Acumula más ahorro Canjeando tus puntos quiero Conocé esta Y todas las promociones Que tenemos para vos En BancoGalicia.com Cartera de consumo Solo para clientes Los días jueves Costo financiero total efectivo Tasa nominal y tasa efectiva anuales 0% cada mil pesos En tres cuotas La cuota será 333 pesos Con 34 más información En BancoGalicia.com Barra promociones En la ciudad autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En el conurbano Estamos haciendo ruido Un ruido que está Despertando la salud Y está alejando los problemas Porque cuando el agua potable Y las cloacas llegan Y el ruido de las máquinas Se va El sonido que se escucha Es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien Están llegando a tu barrio Más información En mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y saneamientos argentinos Ministerio del Interior Obras públicas y vivienda Acción Energy La más alta calidad en combustibles En Lanús estamos pavimentando Más de 400 calles interiores En todos los barrios Para que nuestros vecinos Transiten más seguros Conocer el mapa de las obras En www.lanus.gov.ar www.lanus.gov.ar Lanús nos une Fórmula Radio Fórmula Radio Empece al fin de semana A fondo Días sin dormir Cruzábamos los ríos sanado Sonaban las canciones al mango Era el amor Rutas sin fin Filmábamos ciudades gigantes Bajábamos estrellas de Marte Era el amor Y hoy estás abrillantada Solo luces en tu cara Fuimos presa Fuimos presa de la fiebre Como todo aquel que ama Y dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucina Nos viene a saludar Ríes, al fin Bebíamos la luz de la luna Bailando como vos No hay ninguna Es el amor Runtas sin un fin Cruzábamos ciudades gigantes Bajábamos estrellas de Marte Es el amor Es el amor Y hoy estás abrillantada Solo luces en tu cara Fuimos presa de la fiebre Como todo aquel que ama Y dame, 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 dame primaveras 22 minutos pasaron mis amigos De las 10 de la mañana 20 grados 3 décimas La actual en Buenos Aires Y hay una lluvia Torrencial Decíamos recién que están cayendo Paquetes de yerba El cielo De lo que está lloviendo Sí, ojo Está anunciada lluvia Sí, sí, sí Hay una canción, ¿no? Que dice sábado Pero la cambiamos Sábado con lluvia Que linda reunión Podría ser Sábado con trampas Sábado con trampas, claro Café la humedad Pero yo no sé qué es Es un fragmento de café la humedad Sí, sí Así que bueno Bueno, momento de ¿Dónde va la gente cuando llueve? Opa Dice eso ¿Dónde va la gente cuando llueve? Despertaste la criatura Qué lindo Pedro y Pablo, ¿eh? Qué leí Qué leí Y justo lo hicieron hace poco Cuando yo no estaba Hicieron una nota No, no Hace poco, no Hace como Tres años Tres años Ah, no, Porchetto fue hace poco Porchetto Perdón, perdón, me equivoqué Con, con, con ¿Se podría repetir con Miguelito Cantillo? Con Miguelito ¿Se acuerda de cantar con Catalina Bahía? Sí Impresionante Catalina tenía el argumento de la sábana rota por amor Me soplaba la letra con su aliento Y algo en su canción Sí, algo así Más o menos Momento de parar la pelota como dice el FM Vamos al momento FM, vamos Dale, despertate Llega el momento FM Rodrigo Fernández Madero Nos trae temas para parar el coche y reflexionar un rato Dale Rodrigo Fernández Madero Reflexionemos juntos Reflexionemos Acá estoy Llega, en estos días Se cumple un año de la desaparición El 8 de noviembre Que zarpó De Lara San Juan Ese submarino con 44 héroes El 8 de noviembre de 2017 Zarpó el submarino Exactamente Y creo que el 15 fue donde se perdió contacto ¿No? Y 43 Hombres y una mujer Sí, sí Una historia complicada De impericia Se mezcla un montón de cosas ¿No? Y bueno, lamentablemente Como es todo esto Después se tuvo mucha presencia en los medios La gente habló mucho Y después ya se dejó de hablar Exactamente Pero hay alguien que sigue Hubo gente que trabajó mucho en silencio En silencio Sin prensa Y sigue Sin prensa Y sigue cerca De los familiares ¿No? Que es ahí quienes La tarea más grande Digo Contener y sostener A las familias Exacto Y en este caso Sostener espiritualmente Por supuesto que sí Eso es muy importante Por eso estamos en comunicación Con el Obispo Castrense El Obispo de las Fuerzas Armadas Que está en Ushuaia En este momento Monseñor Santiago Oliveira Querido Monseñor Un abrazo grande Aquí desde la radio Víctor, Juliana, Raúl, Rodrigo Un montón de gente Buen día Un abrazo grande ¿Cómo va? Buen día Muy bien Aquí como dice el seno Ushuaia Haciendo la visita pastoral En este momento En la gendarmería Pero pronto voy a confirmar A la parte de la armada De la marina Bueno Recorriendo Y también en estos días Aquí La familia De los tripulantes De la De San Juan Hicieron una celebración Porque hace dos días Se recordó el año De que partieron De Ushuaia rumbo A Mar del Plata Y el 15 Ya ahí se perdió contacto Con ellos Y celebraremos Digamos así Recordaremos Rezaremos Por el consuelo De las familias Y por estos hermanos nuestros Que están desaparecidos ¿No? El mismo 15 Allí en la base naval Un montón de familias Que estuvieron durante mucho tiempo Con la esperanza De que lleguen a Mar del Plata ¿No? A la base naval Ahí de Que está en el puerto Así es Es muy duro La aceptación De Es muy duro La desaparición Todos sabemos Lo que significa Una muerte Y más Esta incerteza Digamos No Pareciera que Lógicamente O la naturaleza Es que Estén fallecidos Pero cuesta también Hacer Bueno En realidad Esa verdad Entonces vamos Y bueno Estos 44 hermanos Que entregaron su vida Con el servicio De la patria Esto es bueno Recordar también No más ya De las circunstancias Que hizo esta tragedia En realidad Digamos Estos hombres Y esta mujer Estaban sirviendo A nuestra patria Defendiendo A nuestro territorio Y custodiando Nuestras aguas Y queremos ser Agradecidos Y respetuosos Con los nuevos héroes De nuestra patria Claro que sí Claro que sí Yo creo que también Debe ser también Muy difícil ¿No? Como obispo Como sacerdote Como hombre de Dios A ver Mostrarles a ese Cristo Que usted quiere mostrarles Pero ellos Ni siquiera tienen ¿Cómo decir? Un lugar donde Llevarles una flor ¿No es cierto? Sí Es muy doloroso Yo siempre recuerdo Cuando se viven tragedias Esas circunstancias Muy difíciles El libro de Job Es muy Para mí muy elocuente Porque dice que Los amigos de Job Era tanto el dolor De Job Que solo El silencio Era el consuelo Digamos ¿No? No hay palabras El dolor Que es intransferible Ciertamente Pero estar al lado Estar cerca Estar presente Eso es clave También Y no decir muchas cosas Pero sí estar Porque como bien Dijeron al principio Es normal también La vida es así ¿No? Mucha cobertura Mucho periodismo Y después Más flojito Menos Porque la vida No va pudiendo Con otras nuevas noticias Y aquí Es importante También De información Completa ¿No? No arrepentir cosas Que sigan Dividiéndonos A los argentinos Que sigan Transmitiendo Noticias Que no ayuden Al encuentro De todos Y a la aceptación De la realidad Aunque sea triste Pero creo que De estas circunstancias Tenemos que sacar Para futuro Cosas positivas ¿No? Esto que decimos A veces no es mal Que por bien no venga Que es duro Tenemos que descubrir Que nos quiere decir Dios Los que tenemos fe Que nos quiere decir Dios Para los tiempos que vienen ¿No? Esta es mi reflexión En este tiempo Porque a mí me topó Casi recién asumido Como obispo Catrens Yo asumí en junio El año pasado Y esto fue en noviembre También hacer una mirada Del servicio Que tantos hombres Y mujeres Y jóvenes Y de nuestro tiempo Ofrecen Servicio a la patria Por amor al prójimo Por amor A nuestra tierra Por amor a nuestras raíces A nuestra cultura Y esto es importante Rescatarlo Porque durante muchos años En estos tiempos últimos Las fuerzas armadas Y las fuerzas de seguridad Fueron como desprestigiadas ¿No? También en el presupuesto También En la mirada En la valoración Creo que esto es importante Para descubrir Que es cosa seria ¿No? La defensa de nuestro país La preparación de nuestra gente El presupuesto Hacia ellos Que no son gastos Si la inversión Tal cual Monseñor ¿Cómo le va? Raúl Lovás Que lo saluda Un placer ¿Cómo le va? Muy bien Digo Cuando No existen respuestas De donde sea ¿No? Del Estado De las esferas militares Cuando la gente No tiene respuestas Sobre dónde están Sus seres queridos Y demás Respuestas que no llegan Y que hace un año Que están esperando Ahí entra Dios ¿No? Entra la fe Sin duda ¿Cómo se le vicia A esta gente Que se tenga esperanza? Que tienen que tener esperanza Sí, por lo pronto Lamentablemente A mí Yo siempre rezo Ojalá Aparezca Y pueda ser un lugar ¿No? Un lugar donde Uno pueda Bueno Saber Porque creo que No saber dónde están Y cómo fue Ni por qué pasó Es más dolor Al dolor ¿No? Claro En sí mismo Ya la partida Es dura Y el no saber Se suma Una angustia Más profunda ¿No? Pero también Lo que tenemos fe Descubrimos que La muerte Y nuestra vida Está en las manos De Dios ¿No? Y sabemos que Nada se escapa A su mirada amorosa Y a veces La historia Nos muestra Que muchas de estas tragedias Durante mucho tiempo Ustedes han aparecido O no se sabe O han quedado así Porque no se puede Porque Es muy difícil También encontrarlo ¿No? Un submarino Que está preparado Para que no No se vea Y no más Y que es como Si fuera una cordillera A la vuelta ¿No? Con cañadones Con dificultad Es difícil Realmente Pero también Los que tenemos fe Sabemos que Nuestra vida No termina Si no se transforma Los que tenemos fe Sabemos que Nos reencontraremos En el cielo Es volver a poner Nuestro cimiento Nuestra raíz En aquello que creemos ¿No? Y Dios es padre Siempre No se le escapa Aunque A algunos Nos toque Sufrir más En la vida En líneas generales En líneas generales En líneas generales Están viviéndolo Con desesperación ¿No? Porque yo pienso Hay 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 Porque acá Hay un pequeño grupo Sí Termino Lo que yo quería decir Es porque Es verdad Que una persona Puede ser de mucha fe Pero esto Que usted decía Al principio Al no tener un lugar Donde llevar flores Viste Es como que uno No termina De hacer ese cierre ¿No? ¿Dónde lo lloro? En el corazón En la cabeza Me decía Que hay Un pequeño grupo No Que hay un pequeño grupo Que todavía le cuesta La aceptación De la realidad ¿No? Y Algunos Esperan Y desean Que aparezca Que se sepa Y esto Está bueno Que todos queremos Que aparezca Y saber ¿No? Pero Otros Lo viven Desde la fe La aceptación Con resignación De lo que les ha tocado Valorando Y sabiendo Que Cualquier Hombre o mujer De las fuerzas armadas O de seguridad Corren siempre A riesgos ¿No? En la vida Está más expuesta Y entonces La vocación Que tienen Conlleva en sí mismos La posibilidad De la entrega Hasta el fin Una vida entregada ¿No? Y yo he recogido Muchos de las familias Concretamente De estos 44 Gente muy sencilla Pero gente muy de fe De nuestro norte argentino Con raíces profundas Cristianas Aún No católicos A alguna familia Que tengo La imagen Que profesa En la fe Evangélica Cristianos Evangélicos Y con una aceptación Y con una mirada Sobrenatural Admirable A otros A otros Les cuesta más Pero es lógico También Porque el dolor A algunos Nos dispara Para acercarnos Más a Dios Y otros Para enojarnos Un poquito ¿No? La clave Es aceptar la vida Y que nada pasa Porque sí Y bueno Es un dolor Uno no puede negar Que se sufre No puede negar Que es muy doloroso Y que es muy triste Eso es importante Tenerlo siempre claro ¿No? Las palabras Que podemos decir Esto que está ocurriendo Digo yo Pensando Si se quiere En voz alta ¿No? Esto que está ocurriendo Tiene también Que ver No solo Con lo que usted decía Con gente Que está preparada Para que sucedan Situaciones por el estilo Digo yo acá Manejo deportes Digo La gente O los deportistas Que hacen Fórmula 1 Sabe que están predispuestos A encontrarse con la muerte En cada curva Eso es así Seguramente Estos muchachos Y esta mujer Estaban preparados Para ese tipo de cuestiones Pero lo que ocurre Me parece a mí Es que La falta de respuesta La investigación Que no es concreta La La incertidumbre Desde el Estado De las esferas militares Hace que el enojo Sea un poquito Más entendible ¿No? Sí, claro Claro Eso suma Por eso decía Suma a la angustia Todo eso ¿No? Sin lugar a dudas Y ojalá Por eso Dios quiera Se están haciendo esfuerzos Y ojalá Que pueda aparecer un día Pero claro Tampoco se puede decir Hoy por qué Qué pasó Si no está El submarino Concretamente No se puede hacer Especulaciones Se puede decir Se puede Pero Dios quiera Que eso pase Pero del mientras tanto Si no pasa Hay que saber Que bueno Y obviamente Asumir La pérdida De estos 44 Hombres Y la mujer De nuestra patria Que en posición Ofrenda su vida Claro que sí El jueves próximo 15 entonces Va a celebrar Ahí en la base naval ¿No? De Mar del Plata Sí Si Dios quiere A las 4 y media Tal vez Celebraremos la Eucaristía Pidiendo por ellos Y por las familias Y dando gracias también Y pidiendo por nuestro país ¿No? Dando gracias En el sentido Que hay Hombres y mujeres Con vocación Que siguen Relogando su sentido De servicio Que no es solo Una profesión O un trabajo En el mundo militar En el mundo de la seguridad Sino también Hay un plus Que es Ofrenda de la vida Por el bien de todos Y esto es importante O sea Recordar Y hacer homenaje A estos 44 Y decir gracias Por esa vida Que quizás Si no hubiera pasado No lo sabremos ¿No? No somos conscientes De tanta gente Al largo y ancho En nuestra patria En el día a día Y en lo cotidiano Entregan la vida Por nosotros también Querido Monseñor Un abrazo grande Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Conseñor Santiago Oliveras De Ushuaia Obispo Castrés Obispo que tuvo mucho que ver Con la canalización De Cura Brochero Porque anteriormente Era el obispo De Cruz del Eje Nueve años En Cruz del Eje Lo hemos tenido Cuando fue lo de Brochero Hace dos años Lo hemos entrevistado Era obispo De Cruz del Eje No quería mezclar temas Pero hay una Y me parece que era Desubicado por otra parte Hay una virgen En Cruz del Eje Que está dando que hablar Y quería comentarlo O preguntarle A ver Cuál era la visión Habiendo estado En Cruz del Eje Tanto tiempo La virgen Que bueno Posiblemente Ustedes lo saben Que la sacaron Para pintar Y quedó su imagen igual Es muy Una historia muy linda Él tiene todavía Un parte de su corazón En Cruz del Eje Sí, por supuesto Por supuesto Pobre Monseñor Santiago Que él asume en julio Del 2017 Pero Francisco Lo nombra en abril O sea Empieza a ir conociendo gente Y lo primero que le tocó Fue lo de Santiago Maldonado Con la gendarmería Implicada de alguna manera Así que de entrada Y después lo del submarino Lindo laburito Lindo laburito Vamos a escuchar un poquito Un poquito de música Dale Cuenta esta vieja historia Que a pesar de todo Algunas cosas quedan Los momentos vividos Recuerdos que van a quedar En lo profundo Del alma Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos El mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos Y virtudes Guardo en mí Los mejores momentos Que van a quedar En lo profundo Del alma Deja todo Y no lo pienses más No se puede olvidar Lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan Cuando ya no estás No quieres llorarte Tantas veces Tantas veces Tuvimos que estar Separados Y sentí Que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos En este lugar So next time Y a la week goodbye Black and white And a lot Live up and up And make yourself feel good Black and blue Black and blue Black and blue You should We all are one And we know Happy back Wave up to black And make me all unite Trust me, trust me And show me love Yeah, yeah No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de recibir Tratar de estar mejor We are one And we know Happy back We love your hands And make me all unite Trust me, trust me And show me love Tratar de estar mejor Y no, 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 Diego Ven y poste, vamos Tratar de recibir Tratar de estar mejor Yes, man A ver Todos los sábados 9 a 11 Fórmula Radio Con Gustavo Tubio Y Rodrigo Fernández Zepadero Y Rodrigo Fernández 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo me acuerdo, a ver, los cuatro, los cinco no, pero los cuatro veíamos Badía y Compañía. Sí, sí. Y me acuerdo que solo Badía podía hacer esos cierres. Sí, marquita. Dani Martín. Daniel Río Lobos. Daniel Río Lobos. Son muy mayores ustedes. Sí, sí. Yo no me acuerdo nada. Chico Nobarro. Qué gran. Sí, un regalo. Un espectáculo. Eran regalos al corazón, las cierres de Badía, la verdad que era una caricia al alma. Estaban buenos, estaban buenos, por supuesto. Pero hablar con uno de los protagonistas de esos cierres está buenísimo. Y la verdad que para nosotros es más que un honor. Y en una mañana como hoy que da para aparecer con un buen bolerazo. Tal cual. Saludar a Chico Nobarro es un gran placer. Querido Chico, un abrazo grande aquí desde la radio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Estoy escuchándolos un poquito lejos. Se da por el agua. Y quizás. Y es posible esta lluvia. Todo sea posible. Ahí lo está corrigiendo Javi, nuestro operador. Querido Chico, te decía para... Ahora mejor. Eso. Estábamos recordando, mientras te presentamos, esos cierres de Badía y Compañía, ¿no? Que solo Badía podía reunir a genios del bolero, a los más románticos de todos. Una banda de románticos increíble. Dani Martín, vos, Roberto Llanes, Daniel Rebnovio, Lobos. Sí, los cuatro. Una maravilla fue ese programa que duró poco tiempo. Pero lo que duró fue de un valor increíble hasta el día de hoy. Exactamente. Que lo tiene Dani. Dani lo tiene grabado. Mirá qué lindo. Qué lindo. Una maravilla. Aparte, de alguna forma, en esa época de Badía y Compañía, de alguna manera, renacer, el renacer de ese bolero, hizo que los conocieron un montón de gente que hasta ese momento capaz que estaba en otra, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Qué lindo, Daniel, como cantaba, ¿no? Una maravilla, sí, sí. Yo soy un romántico... Sí, Roberto, Roberto Llanes, una de las voces más lindas que escuché. Qué lindo. Ya lo creo. Vos sabés que yo soy un romántico, Raúl Llanes, que te saluda y un placer escucharte. Claro, yo creo que sí. Yo sé... Porque además había otra cosa. Estábamos improvisando. Ah, mirá. Sí, improvisábamos. Y teníamos un músico extraordinario que nos seguía, que era Oscar Cardoso Campos. Uf, ni hablar. Un genio, un genio, un genio de la música que se nos fue muy joven. Exacto, exacto. Igual que... En un accidente. Igual que Daniel, por supuesto. Pero... Claro. No, te decía, chico, que de alguna manera yo soy un romántico y tus boleros, como lo digo por mí, nos ha ayudado a todos, ¿no? Tus boleros nos han hecho más fácil un poco la conquista, para los que no somos agraciados. Los que no somos agraciados. Yo creo que han ayudado al amor. Bueno. El amor es de lo que sigue, pero la conquista con un bolero suma mucho, ¿no? Suma mucho. Claro. Sí, sí. Pero también... Ayuda. Pero también recuerdo, y eso te quería preguntar, más allá de... O sea, le debemos muchas conquistas. Sí, sí, sí. Yo soy hombre gracias a Chico Noguá. Digo, recuerdo también con mucho... Sobre todo era hacer cosas lindas. Ya lo creo. Sí. Hacer cosas que nos llenaron el alma. Ya lo creo. Que nos gustaron... A todos. Ya lo creo. Algo contigo. Qué cosa increíble. Ese tema es una cosa impresionante. Sí, sí. Una cosa maravillosa. Es que de alguna manera dice lo que nosotros queríamos decir y no podíamos. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¿Cómo le digo a alguien? Así. Así. Así se lo tenía que decir. Exactamente así. Bueno, es malo eso. Antes ponías play. Tal cual. Después venía el rechazo lógico, ¿no? De la mujer que... Esto es de Chávez. Pero si venía el rechazo, creo que había otro tema de Chico, seguramente. Seguramente, para olvidarlo. Para olvidarlo, ya lo creo. Más allá de tu paso por el bolero y tu historia con el club del clan y un montón de cosas y tus tangos y tus cosas maravillosas, a mí me quedó en el recuerdo un dúo, yo soy muy tanguero, un dúo maravilloso con Negro y Plata se llamaba. Contanos un poco de eso, ¿te acordás? Cantata en Negro y Plata. Sí, que era una maravilla con un bandoneo en el Bauen. Lo hicimos a un pedido de Carlito Rotten, de un empresario muy conocido. Sí, sí. Y fue lindo porque, qué sé yo, entraban 200 personas, como mucho, pero lo pasábamos tan bien. Aparte, el Negro Juárez era un talento, era un tipo muy lindo estar al lado de él. Él tocaba bien el bandoneón como ninguno y cantaba espectacular. Para mí fue uno de los grandes cantores de la época, ¿no? El tango pasional, el tango pasional, cantado por el negro. Y además tenía un sentido del humor, perdón, no te escuché. No, el tango pasional, cantado por el negro, era un regalo. Ah, ¿viste lo que era? Sí, 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 hermoso, hermoso. Nosotros después de ahí nos fuimos a una temporada en Mar del Plata. Sí. Y mi señora, Cristina, Cristina Alessandro, hija de también un empresario que había tenido tango 14, creo. Ajá. Caño 14. Caño 14. Caño 14, sí, sí. Sí, Mario Alessandro. Cristina arrendó, alquiló a Oswaldo Piro. Ah, mirá. El lugar se llamaba Magoya. Mirá vos. Era un lugar que quedaba en Mar del Plata, en el centro. En la calle Entre Ríos y Moreno. Sí, señor. Y ahí nos fuimos con el negrito, con cuatro músicos, hicimos una temporada increíble. Y Cristina estaba en la boletería, estaba ayudando a los boleteros y qué sé yo, controlando todo, pero cuando el negro Juárez cantaba pasional, ella dejaba todo, cerraba la boletería y se iba para adentro al sótano a escucharlo porque era, qué sé yo, era un lujo escucharlo cantar pasional y además tocando él el fuelle, ¿no? El bandoneón blanco tocaba, de acuerdo. Claro, había un bandoneón, yo no me acuerdo si era ese u otro que le había regalado Troilo. Mirá, mirá, que todo se une, ¿no? Y como él era tan inocente, tan inocentón y tan buen tipo, cuando hubo la guerra de las Malvinas, había que poner algo en una colecta que hizo Cacho Fontana con Pinky, Canal 7, y él dijo, yo voy a donar el bandoneón. Y yo le dije, negro, estás loco vos, ¿cómo vas a donar el bandoneón que te regaló Troilo? ¿Qué te pasa? No, 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 yo quiero donarlo y lo voy a donar. Y lo donó. Mirá vos. Y después nunca nadie supo dónde terminó. Qué barro. El fuelle. Qué barro. El fuelle perfecto de las 24 horas de las Malvinas. Sí, sí, sí. Año 82, claro. Me acuerdo, sí, señor. Ya lo creo. Chico, vos sos hijo de un inmigrante zapatero que vino de Ucrania, ¿no? Sí, señor. Y de una mujer de origen judío. ¿Qué te llevó a ser tan de Buenos Aires viniendo de esas raíces? Digo, ¿cómo surgió todo? Nosotros éramos pibes y nuestro único contacto con la música era la radio. Y la radio nos transmitía a las grandes radios, las tres grandes radios que había, los bailables y todo eso. Y ahí nos fuimos metiendo con el tango. Y además había una revistita que se llamaba El Ángel Más que Canta, que mi viejo me la regalaba. A él también le gustaba el tango, le gustaba Gardel. Bueno, ¿quién no? Casi nada. Le gustaba Gardel Caruso y Beniamino Gigli. Ah, qué delantera, ¿eh? Qué lindo. La verdad que, bueno, esa era la motivación que tenía. Y la otra motivación que tenía yo, era mi hermano mayor, Sam, que me llevaba 6, 7 años, y él introdujo en mi casa el jazz. El jazz de Benny Goodman, de Harry James, de todos esos grandes de la época del swing. Sí, claro que sí. Claro que sí. Vos sabés, querido chico, que fui hace poco a la Bohemia a ver a Danny Martin, a escuchar un rato cantar a Danny Martin. Y sobre el final anuncia que el sábado 24, o sea, después de ya que haya campeón de la Libertadores, van a cantar a dúo. Se van a presentar los dos en ese lugar en Caballito. Sí, nos vamos a juntar a una noche de romance, algo así. Qué leído. Sí, vamos a cantar en la calle Yerval, no me preguntes el nombre. La Bohemia, se llama La Bohemia el lugar. Yerval y... La Bohemia, ahí está. Flores. Ah, sí. Sí. Flores, Caballito. Y después vamos a cantar en un hotel en San Telmo. Qué bueno. El flaco me quiere llevar por lugares raros a mí. Está muy bien, qué grande, qué grande. Pero ayer estuvimos mirando a ver qué cantábamos y qué decíamos y empezamos a reír entre nosotros. Qué grande. Una cosa muy linda. Él sigue peleando la... Sí, sí, sí. Y lo hace muy bien. Chicos, si tenés que decir un tema, un solo tema que te identifique a vos, que identifique tu carrera. Uno. Cordón. ¿Eh? Cordón. El tango Cordón. Ah, mirá, mirá. Yo pensé que ibas a nombrar la típica ola delantera de un sábado más o algo contigo o cuenta conmigo. Bueno, también. Hay suplentes. Hay suplentes. Se me ocurrió cordón porque estuve con un tipo que me dijo, ¿cómo pusiste el panteón de rata enamorada? Qué bárbaro. Si yo pudiera saber cómo y de dónde saco yo esa frase, así como la que digo, cuando digo, una ciudad que va creciendo a gritos. Sí, sí, sí. Son las musas, ¿no? Gracias a Dios que me iluminan con ese tipo de cosas, ¿no? Ya lo creo. Qué grande, qué grande. Querido chico, agradecerte este rato y bueno, el sábado 24, después de la final ya de River Boca, cuando ya todo el mundo esté tranquilo. Qué bueno ir a calmarse un poco, escuchar buena música. Qué bárbaro. Sí, sí, volver a enamorarse. Qué bárbaro. Qué lindo, qué lindo. Te mandamos un abrazo grande, chico. Placer enorme. Gracias. Muchísimas gracias por la nota. Un abrazo para todos. Un placer enorme. Un abrazo. Chao. Chao. Qué lindo, chico Navarro. Qué lindo. La verdad que es un tipo que es, es una institución. ¿Podemos cantar o no? Un poquito. Podemos cantar. Hay un tema que lo hizo para nosotros, vos sabés. Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Tenemos para poner algo contigo? Mirá, le tiré acá un desafío. Algo contigo, mientras lo prepara. Es un placer que hizo un placer. Es un tema que lo hizo para nosotros. Después hizo uno para mí que se llama El Orangután. Algo contigo de Chico Navarro. Bueno, ustedes saben que la carta de un león a otro, que hizo famosa Baglieto, es de Chico Navarro. Sí, sí, sí. Yo te la puedo cantar entera. Ya. Perdón, hermano mío. Si te digo. Qué ganas de escribirte. Me chifló la voz. Qué ganas de escribirte. No he tenido. No sé si es el encierro. Fórmula radio. No sé si es la comida. Amplácate. O el tiempo que ya llevo. O el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime. Bueno. Bueno, y deprime si le tengo que anunciar que vamos a seguir hablando de economía en este caso. Vamos. Presentando a Santiago Bulat con el informe Bulat que nos dejó. Le habíamos pedido algo contigo, Javier. ¿No pasa que no vamos con eso? Y después no podemos ir con la canción. Bueno, nos vamos con la canción y ahora presentemos el informe Bulat. El informe Bulat, dale. Vamos. Se debe invertir tiempo en aprender a invertir. Si querés ganar más con tus ahorros o inversiones, algo de tiempo le tenés que dedicar. Por eso Santi llega con el informe Bulat. Hola a todo el equipo de Fórmula Radio. ¿Cómo andan? Bueno, un gusto estar haciendo la columna y un gusto como siempre escucharlos y formar parte. Bueno, venimos de semanas complicadas con mucho dato feo. Tanto para la industria como para la actividad económica en general. Lo cierto es que ahora el salario ha perdido mucho en los últimos, si hacemos la medición interanual, ha perdido mucho. Y esto se ve claramente reflejado en el poder de consumo que hay de la gente, que está cayendo. Esto lleva a que muchos comercios que tenían pronosticada determinada cantidad de ventas no puedan realizarlo. Antes de eso se tienen que financiar. Hoy financiarse está bastante caro por las tasas de interés altas. Con lo cual estamos atravesando un proceso de una economía en recesión que es complicado. No ha sido de los peores de nuestra historia, pero sí es complicado. Y en adelante es la apuesta de qué se puede esperar. Han llegado también recientemente nuevos fondos del FMI. Actualmente tenemos la visita del director del fondo, por lo menos del programa argentino, que es Cardaledi. El cual viene a ver un poco cómo están las cuentas públicas. Va a abrir la oficina del FMI también en la Argentina. En este caso se están ubicando en el Banco Central. Luego van a pasar a estar en una oficina propia, donde van a seguir de ahí controlando de cerca tanto las cuentas fiscales como las monetarias e inflación. Obviamente conducidas por Nicolás Dujovene y por Guido Sanleris. En este caso los referentes en cada una de las instituciones. Pero siempre marcando varios riesgos que puede tener la economía argentina. Tienen riesgos que tienen que ver con la sostenibilidad que tiene la deuda hoy. La capacidad de repago que tenemos sobre esa deuda. La macroeconomía que si vemos que se desestabiliza puede llegar a generar una recesión peor. Una recesión peor te puede llevar a que recaudes menos. Si recaudas menos puede llevar también a que no se cumplan las metas fiscales. Y eso también tiene impacto en cuanto es el desembolso de los fondos. Con lo cual el fondo está marcando riesgos y sobre todo está marcando el riesgo político de que no sea Cambiemos el que renueve la elección. Y eso puede tener un impacto también en que los activos de Argentina no resulten atractivos. Con lo cual ahí hay un... Es un poco el plano que está viendo el FMI que se condice con la situación actual de una economía que está caída. Pero que según estimaciones del gobierno también octubre sería el pico. Tanto en la actividad económica, digamos el piso, como de la imagen del gobierno. Que hoy está en uno de los peores momentos. Que de a poco se va a empezar a reestructurar. Va a empezar a mejorar. Pero siempre alineado si el salario vuelve a crecer. Mientras el salario no vuelva a crecer. Seguramente la imagen del gobierno siga abajo. Y puede incluso perforar el piso que tiene hoy. Cuando hablamos de crecimiento del salario real. Estamos viendo que se van a reabrir bastante paritarias. Se van a reabrir. Y en este caso los bonos. También los bonos que se van a dar de 5.000 pesos en este caso. Están teniendo dos efectos. Por un lado va a crecer el salario de a quienes se le están pagando. Con lo cual se va a restablecer un poco el salario real. Pero por otro lado vamos a ver que hay muchas empresas que no están pudiendo pagar esto. Por lo que hablábamos antes del consumo cayendo. Las tasas altas. Entonces hay ahí un pequeño choque entre lo que están pidiendo los empleados. Que tiene toda la lógica del mundo. Porque han perdido mucho frente a la inflación. Y por otro lado los que están pudiendo pagar las pymes. Y las empresas grandes también. De esos bonos. Con lo cual un año movido. Un diciembre también puede ser movido. Pero que no ha cumplido para nada las expectativas que tenían. Y por eso el electorado está empezando a buscar también otras opciones. Con lo cual veremos cómo termina este proceso. La confianza del gobierno es que el dólar se estabilice. Que esté por la banda inferior. Que el Banco Central pueda intervenir comprando algo de dólares. Y quedárselos. Y poder bajar rápido la tasa de interés. Ojalá todo esto se pueda dar. Caso contrario a los que sufrimos seremos todos. Un abrazo a todo el equipo. Y hacemos extensivo ese abrazo a todos. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Nos encontramos. Algo contigo me parece que la debemos. Porque ya son las 11 de la mañana. Y está la gente. Tengamos nosotros algo. Zapata y equipo. Abrazo para todos. A auspicia. A aeropuertos argentina 2000. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. En Córdoba estamos construyendo más de 2.740 kilómetros de nuevas rutas, autovías y caminos para conectar la región y mejorar el tránsito de toda la provincia. Córdoba está fuerte. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el Mercado en tu Barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra Mercado en tu Barrio y encontra ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Vuelve y vamos los jueves. Aprovecha un 15% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Galicia en las mejores marcas. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminem. Acumula más ahorro canjeando tus puntos quiero. Conocé esta y todas las promociones que tenemos para vos en BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes los días jueves. Costo financiero total efectivo, tasa nominal y tasa efectiva anuales 0% cada mil pesos en tres cuotas. La cuota será de 333 pesos con 34 más información en BancoGalicia.com barra promociones. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.